Hola, fórticos y fórticas de este videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Metroid. En este caso vamos a continuar. Y a ver, vamos a abrir esta puerta. Bueno, esa madre, básicamente, hay que romper ahí con un super misil y continuar, en este caso. A ver, vamos a matar primero a estos dos para que no nos estorben. Y a ver, abrimos el hueco. Pueden abrirlo con una bomba o con el rayo, como ustedes vean. Y a ver, a ver, rápidamente, una bombita. A ver, rápidamente, Samus. Y a ver, vamos a subir por acá. Y a ver, aquí hay unos bichos, estos tipo cucaracha mosca, ¿vale? No hace falta matarlos, de hecho podemos ignorarlos, ¿vale? Si lo quieren de esa manera pueden ignorarlos, no hace falta matarlos, como yo menciono. Hay que bajar por aquí y continuar por esta puerta. Y ya vamos a ir hacia un jefe, así que, pues nada. A ver, no se preocupen por recargar ni nada. A ver, aquí, cuidado. A ver, fuck. Ahí está, perfecto. Este bicho te recarga, te da supremisiles sobre todo, que es lo importante. Nos sirve para derrotar al jefe. Y a ver, a ver, con cuidado. Vale, no aparece nadie, aquí hay un cadáver. Todo creepy, la verdad. A ver, ahí está, uno más. Perfecto, y entramos. Con un supremisil esa cosa muere de un disparo, ¿ok? Vamos a guardar. Ay, Dios mío. A ver. Great. Te odio. No me gustas, te eres feo, aparte. A ver. El jefe no es difícil, ¿vale? Pero yo lo odio. Por tal vez que me mató cuando era niño. A ver, pero no que nada, vamos a matar esas mierdas. A ver. Ahí está. A ver. Yo le recomiendo matar a las... A esas cosas que lanza con tipo uñas. No sé, es que es una cosa muy rara. No me jodas. No me jodas, perra. Bueno, ahí está, muerto. A ver, estaba padre matarlo con un supremisil, pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a recargar las cosas. Sobre todo los supremisiles, ¿vale? Que lo voy a necesitar. Y a ver, continuamos. Y aquí conseguimos la baria suite. Bueno, el traje climático, ¿vale? En español. Ok. A ver, ahorita nos transformamos con un mejor traje. Perfecto. Continuamos. Entonces, a ver. Ahora hay que regresar por nuestros pasos, ¿vale? Ay, joder. A ver, cuidadito que no quiero... No quiero... Ah, no quiero pincharme. Pues me voy y me pincho, ¿vale? Perfecto. Lo típico de mí, la verdad. A ver, no. Ahí está. Que este wey solo muere con dos y ya está. Y a ver, aquí cuidado que están otra vez los piratas, ¿vale? Así que ir... Ir un poco lento. O tirar misiles y ir rápido. Y ya está. A ver, en esta parte están las... Están los bichos estos, ¿vale? Así que primero voy a matarlos. Y vamos a continuar. Ahora sí. Para evitar que me... Que se me complique la cosa, ¿vale? Con estos weyes allá. A ver. A ver. Rápidamente. Un poquito. Continuamos. A ver, ahora en esta parte les recomiendo que atraigan a todos. Lanzar un super misil y ya está. Y ahí conseguimos un tanque de energía. Ahora hay que volver a la zona esta de fuego, ¿vale? Donde conseguimos el super salto, el segundo tanque de energía y esas cosas, ¿vale? Hay que regresar hasta ahí. Así que, bueno. Vamos camino a ello. Lo bueno es que voy bastante bien de... Tanto de misiles y de super misiles. Lo cual está muy bien, la verdad. A ver. Abajo. Y a ver. Ok, a ver. Vamos a irnos por la derecha según bajamos ahorita. A ver. Es que hay muchas cosas que voy a conseguir en esta parte y tengo que memorizarlas bien, ¿vale? Por lo cual a veces me voy a quedar callado para ver dónde estoy y cuál va a ser mi siguiente paso, ¿vale? Espero se comprenda. Digo, no soy tampoco una libreta para memorizar todo, ¿vale? A la perfección. Pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? A ver. Ahora hay que descender o hay que tirar, lo mejor dicho, en el tercer hueco que es justamente este de aquí, ¿vale? Y a ver, cuidado con este bicho. A ver, vamos a matarlo. Y ahí está la expansión, como pueden ver. Solamente que voy a esperarme un momentito a que se vuelva a tapar. Y ahora entramos. Porque eso se cierra, como pueden ver. Esta expansión, ¿vale? Como tal, ahorita mismo no se tiene que conseguir. Se consigue como tal más al rato. Pero de una vez la consigo, ya que puedo. Y Santashpash, pues para no tener que volver, sobre todo, ¿vale? Aunque a las zonas prácticamente todas vamos a tener que volver, aunque sea una segunda vez. Para conseguir más cosas cuando tengamos nuevas habilidades y esas cosas. Típico de los Metroid, la verdad. Ay, los caballitos estos de mar no... Siempre me chocaron, la verdad. La verdad, del Zero Mission, me llegaron a hartar, la verdad. No, pero los caballitos ahí eran más molestos, ¿no? Quiero recordar. A ver. Coño. Odio la parte de fuego, la verdad. No me gustan. Porque te quedas muy lento y, claro, le cuesta a Samu salir de ahí, la verdad. A ver, bajamos por acá. Ah, esto se puede... Se puede abrir con... ¿Con cómo se llama? Con el... Con el láser. Con el rayo, básicamente. Aquí hay otra expansión de misiles. Entonces, a ver. Hacemos esto. Y a ver, con cuidado que no quiero chocarme con la tortuga y perder vida a lo tonto, la verdad. Entonces, a ver. Continuamos, salimos. Y a ver. Esta habitación de burbujas siempre se me hizo muy... Muy rara, la verdad. Por lo menos a mí, claro. A ver. Abrimos esto para acá. Espera, acá hay un enemigo allá. Estoy viendo. Para que no me moleste, sobre todo. Y acá hay otro. Ahí está. Simplemente es para no perder vida a lo tonto, ¿vale? Porque aquí la vida es muy útil, la verdad. Muy útil la vida es en este... En esta zona. Porque hay muchas zonas de lava. Puedes... Puedes recibir daño muy fácilmente. Y a ver, ¿aquí cabía? Es que no me acuerdo... A esta parte... Ah, vale. Aquí puedes recargar... Uy, mi Dios. Aquí puedes recargar energía y esas cosas, ¿vale? Por si te hace falta o lo que sea. Vamos a ver si sale... Bueno, no sale ninguno más. Así que me largo. Que se recupera un poco de energía. Lo cual está bien claro. Y a ver, continuamos entonces. A ver. Aquí salen unos... Unas cosas de lava, ¿vale? No sé si son enemigos en general. No sé si se pueden matar, quiero decir. Así que, bueno. Los esquiamos y listo. Así perdemos menos tiempo, la verdad. Y a ver, voy a guardar, ¿vale? Porque no he guardado desde crate. Y no vaya a ser. No vaya a ser. A ver, esta habitación... Vale, a ver. Cuidado con ese enemigo que le lanza un tipo... Un tipo de... Esa cosa, ¿vale? Una bola azul. A ver, ahí está. Aquí sube la lava, así que trata de ir un poco rápido. Aunque sube lento, ¿vale? Pero, bueno. Asegurar el camino, ¿vale? Y ir un poco rápido. Aquí se convierte en Morphval. Y listo. ¿The fuck? Pero si estaba demasiado... Ah, bueno, pasa no. Gracias. Vale, bien. Perfecto. Ok, continuamos. Se me caen los audífonos. A ver, aquí... A ver, aquí sale esa madre. No. Uy, bien. Aquí había... Aquí era una expansión de mis... No, era arriba, era arriba, era arriba. Me confundí. Esta es la parte, por si te caes, pues sales de aquí, te vas para arriba y vuelves a entrar. ¿A dónde estaban esas expansiones? A ver. Ahí con cuidadito. Y a ver, acá. Rápido. Antes de que venga esa madre. Y a ver, en esta parte... Voy a guardar. Porque... Es fácil cagarla. A ver. Ahora. Perfecto. Ahí está. Expansión de misiles. Tototororo. Ok. Ahora... Voy a guardar de nuevo. Porque aquí podemos conseguir otra cosa. A ver. Si me sale y no muero. Ahí está. Hacemos eso. Y aquí conseguimos el rayo de... El rayo de ondas. El wave beam. Me gusta más el inglés, eh. La verdad. Siempre me encantó decir wave beam. Así que a ver. Ya conseguimos esto. Vamos a regresar. Ya no tenemos nada más que hacer por aquí. Y a ver, acá hay una... Unos pinchos que están por acá. Como pueden ver. Para salir fácil. Por si te caes o lo que sea, puedes salir de allá, ¿vale? Y no te mueres en los pinchos. Y bueno, a ver. Continuamos entonces. Vamos a continuar subiendo. Así que... Ahí. Estos weyes ahora van a morir más rápido. Como pueden ver. Y ahora a ver. En esta habitación... No, en esta habitación ya estaba aquí, ¿verdad? Sí, ya estaba aquí. Me confundí. Me confundí. Porque salía de abajo, claro. No me había ubicado del todo bien. Acá hay otro, sí. La que muera. ¡Ay! Habían dos. No me acordaba de eso. Ok, a ver. Vale, estoy otra vez en la parte... Joder, ni siquiera me dio tiempo de reaccionar, wey. No manches. Acá... ¿Qué había acá? A ver, ahí está. A ver, ¿dónde era? A ver, aquí. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora acá puedes recargar... En plan, salen enemigos, ya saben. Para recargar energía, misiles y esas cosas. Entonces, a ver, ahora hay que correr. En esta parte. Rápidamente, rápidamente. Porque si no te caes donde están esos bichos. Así que... Para prevenir que te quiten vida, hazlo así y ya está. Y a ver, ahorita hay que hacer esto en plan... Rápido, ¿vale? Ah, espérate, espérate, espérate. Voy a abrir la puerta. Ya, a ver. Aquí me faltó uno. Y aquí hay un... Acá hay un... Ahí. Tanque de misiles. Ahí estamos. Perfecto. Y entramos a la puerta. Y a ver, chicos. En esta parte vamos a conseguir la aceleración. Es que me había confundido. Iba a decir velocidad, pero no. Es la aceleración. Entonces, rápidamente hay que salir de la habitación. Y mantener pulsado el botón en el que corres, ¿vale? Hacia la dirección de la izquierda. Para que seamos agarra la velocidad, como pueden ver. Y podamos salir de aquí vivos. Porque el fuego sube... La lava... Quiero decir, la lava sube muy rápido, ¿vale? A ver. ¡Uy, uy! Adiós. ¡Qué susto me dio de esos bichos! Vale, bien. No me cae en la lava. Eso es bueno. Ok. Entonces, a ver. No dispares, cabrón. Fuck. Vale. ¿Dónde estoy? Voy aquí. Voy a caer a la parte de acá abajito. Y a ver. Ahora vamos a volver a bajar. ¿Vale? Porque vamos a ir a otra zona. Por la misma parte donde fuimos. Faltan varias puertas por ver. A ver, ahí está. Y ahora, en vez de dirigirnos por la parte de acá abajo, que fue como fuimos anteriormente, hay que ir por la parte de la izquierda. Ahora. Ay, joder. Entonces. Ahora han visto un pequeño corte, ¿vale? Me fui a la izquierda por accidente. La izquierda, si les interesa, hay una zona de guardado. Simplemente hay que mantener la aceleración. Y listo. Si quieres guardar, adelante. A mí no me interesa. Así que. Continuamos. A ver. Cuidadito con ese bicho. Y a ver. Vamos a continuar por esta parte. Y a ver. Aquí cuidado que hay varios piratas, ¿vale? Así que ir un poquito con cuidado. Ya está. No poco pasa nada. Son piratas rojos. Son más resistentes. Y ya está. A ver. En esta parte, sí. Hay que ir por la parte de la izquierda. Con cuidadito. De que ningún caballito de mar me pegue. Son molestos los cabrones. Y a ver. Vamos a bajar. No. Ay. Siempre se me olvida. No sé por qué le doy una tercera vez al botón este. A verdad. Y aquí viene el enfrentamiento. Un enfrentamiento sencillo. O sea, tampoco muy complicado. Pero bueno. Lo que hay que hacer, básicamente. Bueno, a ver. Era acercarme. A ver. Ahí está. Cuando abra la boca. Hay que dispararle. A ver. Ahí está. Con un rayo recarga. ¿Vale? A ver. Ahí está. ¿Dónde vas, bicho? ¿Dónde va usted? Si fallan va a acercarse más y más y más y más. Por lo cual el enfrentamiento se hará más largo. Porque el objetivo de aquí es tirarlo hasta más atrás. Lo más atrás posible. ¿Vale? Donde hay como una especie de cosas. ¿Vale? Ahí está. Están esas madres. ¿Vale? Oh, que la chingada. Estoy tratando de no cagarla, ¿vale? Por eso voy más o menos cuidado. Y a ver. En esta parte. Una vez que lo hayamos tirado. A ver. A ver. No. Oh, Samus. Ahí está. Perfecto. Bien. Tanque de energía. Perfecto. Llegué. Casi muero. No había dado cuenta que tenía tan poca vida. A ver. Salten lo más que puedan para evitar perder la mayor cantidad de vida posible. De todas formas no pasa nada porque aquí. En la parte de la izquierda. A ver. Ay. Fuck. Me pinché. Hay que esperar a que salga otra vez el bicho. ¿Vale? No se preocupen. No es una segunda fase ni nada por el estilo. El bicho se convirtió en E. Gleto. Ahí está. Como pueden ver. Sale. Y muere. No hay más misterio. Pobre bicho. Murió en la lava. O sea. Joder. Qué muerte más. Más fea la verdad. A ver. Oh. Que la madre. Ahí está. Perfecto. Ok. A ver. En esta parte. Vale. Si ya me acabo de acordar. A ver. Vamos a matar. Fuck. A ver. O sea. Aquí puedes llegar. Si saltas. Si saltas bien. Puedes hacer un salto muy largo. Ahí está. Perfecto. Bien. Y a ver. Acá. Dentro. Se encuentra. Lo que sería. Las bombas. Bombas de energía. ¿Vale? Lo lo lo. Lo to to. Y bueno. Pues ya está. Ahora simplemente vamos a. Regresar. Y vamos a dirigirnos por la puerta. De aquí abajo. En este caso. Si quieren recargar energías. Pues los bichos de Dialize. A la derecha. Pues usarlos. Y ya está. En esta puerta. Que había. No me acuerdo. La verdad. Vale. En esta puerta. Por el momento no vamos a entrar. Porque no hay que ir todavía. Y a ver. Ahora. Vale. Aquí era. Sí. Con misiles. Es que ahora tenemos que hacer trip. Hay que darle un montón. Para no activar. Ni las bombas de energía. Ni los super misiles. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Ahí va. Dios. What the fuck. Sería muy disparado. Bueno. No pasa nada. Entonces a ver chicos. Voy a hacer una pausa. Y los veo en un momentito. Madre mía. Es que aquí. Esta zona. De lava. Ya. Ya está agarrando mi. Mi odio la verdad. Joder. Que asco. A ver. Vamos a continuar. Vamos a abrir la puerta. Y a ver. Vamos a dirigirnos por la parte de acá abajo. Así que bueno. A ver. Vamos a ir disparando para abrirla. Y a ver. En esta parte. Vamos a. Usar una bomba de energía. Para romper todo. Vale. Y ahora hay que matar a los enemigos. Vale. Para que no nos estorben. Y a ver. Voy a guardar. Y hay que hacer exactamente lo que están viendo ahorita. Ahí. Perfecto. Expansión de misiles conseguida. Es un poco complicado conseguirlo. No lo voy a negar. Vale. Pero bueno. A base del intento se. Se logra la verdad. Entonces a ver. Vamos a volver aquí. Y ahora vamos a saltar para toda la izquierda. Y entramos a esta puerta. Aquí vamos a conseguir el. El rayo. Enganche. Vale. Vale. Ahora han visto un cortecito. Vale. Tuve que hacer algo. Y a ver. Ahí. Es como el rayo normal. Hay que disparar. Y ya está. Vale. Se controlará con el joystick. Y ya está. No tiene mayor misterio. La verdad. Del. El ítem. No voy a negarlo. No tiene. No tiene ciencia. Es bastante fácil de controlar. Y bueno. También se pueden abrir puertas. Etcétera. Ok. Por el momento vamos a necesitarlo. Así que no lo. No se lo quiten. Joder. A ver. Espera. Aquí hay que. Rebotar en la pared. Y luego engancharse. Ahí está. Perfecto. Y continuamos. Acá hay zonas de agua. Así que nada más. Eso. Con cuidadito. Ahí. Acá hay otra. A ver. Y a ver. Estas puertas se abren con los supremisiles. Ok. Vamos a guardar de nuevo. Y a ver. Continuamos. Entonces. A ver. Hay que regresar más o menos por nuestros pasos. Básicamente. Y a ver. Ahora hay que irnos. Sí. Vamos a. Vamos a seguir regresando. Porque aquí ya no hay nada que hacer. Vale. Vale. A ver. Ahí está. Perfecto. Pensé que no iba a llegar. Y a ver. No. A ver. Voy con estos bichos. Vale. Porque lanzan un chingo de esas cosas. Y a ver. Hay que ir ahora por la parte de acá arriba. Que no hayamos ido. Y acá. Hay que seguir subiendo. Vamos a matar primero a este. Vamos a matar primero a este. Para evitar que nos moleste. Y a ver. Aquí necesitamos el rayo enganche. Así que bueno. Vamos a ir. WTF. Vamos a ir meciéndonos. Vale. Mientras nos vamos a ir enganchando en el propio esto. Vale. Para llegar a la parte de aquí a la izquierda. Donde ya vieron que hay una expansión de misiles. La 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 la. Entonces a ver. Seguimos continuando por esta parte. Vale. Aquí hay que abrir con un super misil. Y entramos a esta parte. Donde ya. No sé si se acuerden. Que bueno. Estamos arriba más o menos. Ay fuck. De donde empezamos. Este. Esta zona. Vale. Aquí. Acá arriba es donde se encuentra el elevador. Pero no es para irnos. Sino es para continuar por esta parte. Ahora a ver. Aquí hay que correr. Ahí perfecto. Y entramos a esta puerta. Y a ver. Aquí simplemente hay que. Saltar y ya está. No hay nada más la verdad. Voy a guardar. Y a ver. En esta habitación. Nada más hay que tener cuidado con estos tipos. Vale. Que te lanzan esa. Esa madre. Y ya está. Entonces a ver. Aquí lo que hay que hacer. Vale. Es. Vale. A ver. Hay que entrar por esta parte. Como pueden ver. Hay que tirarse. Como refer a entrar a esta parte. Ok. Aquí conseguimos el rayo hielo. To, 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 to. Ok. Perfecto. Y ahora. Hay que largar desde aquí. A ver. Vamos a matar primero a los enemigos. A ver. Salimos. Y hay que volver a subir. Ok. Ahora estos bichos. Vale. Podemos congelarlos con el rayo hielo. A ver. Ahí está. Y perfecto. Congelamos a todos. Y subimos tranquilamente. Sin necesidad de preocuparnos. Por ninguno de los enemigos estos. Y a ver. En esta parte. Vamos a encontrar. Unas. Unos bichos. Vale. Que hay que congelarlos. Ahí. Para usar la morfosfera. Para usarlo como plataforma. Para poder entrar al agujero ese. Entonces a ver. Continuamos. ¿Dónde estoy más o menos? Vale. Ya me acordé. Hay que convertirnos aquí en morfosfera. Y utilizar una bomba de energía. Para abrir esto. Y continuar. Por esta parte. Y a ver. Por esta zona. Lo que yo voy a hacer. Va a ser atraer a todos los enemigos. Y voy a poner aquí una bomba de energía. Porque en verdad son. Muy molestos. La verdad. Son demasiado molestos. Estos bichos. Vale. Y aparte necesitamos matarlos a todos. Ok. Porque necesitamos usar la velocidad. Para. Para este desmadre. Así que vamos a guardar. Ahora. Y a ver. Aquí hay que disparar un montón de veces. Y conseguimos la expansión de misiles. Para hacer esa que acabo de hacer. Vale. Hay que agarrar velocidad. Y luego. Cuando ya tengas la velocidad. Agacharte. Vale. Te agachas con el joystick. Y luego. Si saltas así normal. Vale. De esta manera. Le das a una dirección. Ya sea diagonal. Arriba. Derecha o izquierda. Y usamos hace esa tatleada. Es. Para mantener la velocidad. Por si quieres saltar. O lo que sea esta plataforma. Por ejemplo. No hay que saltar así. Sino hay que saltar. Modo. Modo este giro. Vale. Para evitar que Samus haga la tatleada. Y la velocidad se vaya. Al cabo de intentos se logra. Créanme. También me costó bastante. Dominar. El tema de la velocidad. Así que. Pues eso. Al cabo de intentos. Lo logras. Ok. Aquí simplemente corres. Y ya está. No tiene mayor misterio. Y a ver. Aquí hay que dirigirse. Si por la parte de acá arriba. Porque ya hicimos todo. Así que hay que largarnos de aquí. A ver. Volvemos a. Subir. Y a ver. Ah. Abrimos acá. Vamos por la parte. Vale. Se me lavió el juego. Olvidé que había. Oh. Que la chingada enemigo. Olvidé que había un enemigo acá. La verdad. A ver. No quiero caerme. Espérame. Ahí. Ay va Dios. Casi me voy a la. Casi me voy a otro barrio. A ver. Continuamos. Ya vamos a alargarnos de aquí. O sea que. Ya lo voy a dejar también. Voy a quedarme en el. En el elevador. Vale. Para que os hagáis una idea. Dónde voy a quedar. A ver. A ver. Oh. Que la chingada. Y. Vámonos. Así que bueno chicos. Yo lo voy a dejar hasta aquí. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que estarán en la descripción de este video. Tampoco olvides suscribirte. Si no lo estás así. Si el video te gustó. Compártelo con tus amigos. Eso me ayuda bastante. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Trio Vicky. Nos vemos hasta la próxima. Chau.